Este es el capítulo 2. Hola, soy la vaquita. ¿Os gustan mis ojos gigantes? Vamos. Ay, 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 ay. Bueno. Oye, ¿usted quiere algo? ¿Y cómo voy a comer? Estoy en su cocina. Estaba viendo las vistas. Perdone, ¿se estaba viendo las vistas? Pues mírelas. Ay, ay, me he perdido el gusto. Ay, me he caído. Ay, soy la única que no tengo ninguna. ¿Alguien quiere ayudarme en el jardín? Mira, esta es la casa de todas las pet-ups. Miradme a mí. Solo a mí. Solo a mí. Hola, soy la vaquita. ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué os apetece? Te puedo usar a ti, eh. Lo que quieras. Ay, me da vergüenza pedírtelo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres ese huesito? El huesito. Ya. El huesito, toma. Mmm. No hay Coca-Cola ni nada. Ya se la están tomando. Lo siento. Tengo que comprar. Madre mía. Comprar. Comprar y comprar y comprar. No sé por qué hay que comprar. ¿Por qué hay que comprar? Pero no, yo digo por qué no hay, por qué es mejor que no se compre nada. ¿Por qué? Pero es que si no gastas tu dinero. Ah, y los pobres, ¿qué? Si no tienen ningún dinero, ¿qué les pasaría? Bueno, ellos, si no tienen ningún dinero, pues nada, ninguna solución. Ya, pero si te dan más, puede ser así. Yo compro un euro y me dan 50 euros, esos más de un euro. Y tengo muchos más de 50. ¿Ya? Por ejemplo, eso es de verdad. No, lo digo por ejemplo. A ti te lo doy eso gratis, ¿eh? Ay, qué bueno. Bueno. Está súper rico. Ya. Es que es tan rico como lo he comprado en el Mercadona. Es tan rico. A todo el mundo le encanta esto del Mercadona. Eso me parece fenomenal. Ay, no sé por qué lo dices. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me gusta. Nada más. ¿No estás insultándome alguna cosa? ¿Será que estás pensando en la mente que soy una loca? Que no lo he comprado de ahí, del Mercadona. Y lo he comprado de la calle. No, no lo he dicho eso. ¿Me creéis, chicos? ¿Eh? 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 No me pare... Chicos, ¿le creéis a ella? ¿Eh? O si no nos doy leche a los que estén conmigo. ¿Con los que estén conmigo? Que levante la mano. Yo, yo, yo. Mira cómo dicen. ¿Y los míos? Yo, 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 yo. Menos que los míos. Bueno, voy a contar los míos. Yo, uno. Yo, dos. Yo, tres. Yo, cuatro. Yo, cinco. Yo, seis. Yo, siete. Yo, ocho. Yo, nueve. Yo, diez. Yo, once. Yo, yo, cuarenta y. Yo, cinco. Ciento, noventa y mil. ¿Pero hasta dónde estás contando? Si, si llevas un día entero aquí. Ah, lo siento. No pasa nada. Es, es que eso solo son mis maneras. Vale. Ya lo entiendo. Tus maneras locas. Y aquí termina. Y luego vamos a dar el episodio cuatro. Y luego,. Sí. Y aquí abajo.